Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy te traigo dos ideas para reciclar botes de café, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Vamos con la primera idea. Para este trabajo tenemos un bote de cristal. Lo primero que haremos será pintarlo con geso. El geso es una imprimación que nos permite poner cualquier tipo de pintura sobre el cristal. Vamos a pintar el bote y la tapa. Cuando el geso se haya secado, vamos a pintar el bote con pintura acrílica de Coart en color melocotón azucarado. Vamos a aplicar dos capas de pintura. Dejamos una hora entre capa y capa para que seque muy bien y así el color nos quede muy intenso. Ya está seca la pintura y ahora vamos a cubrir la tapa del bote con cuerda. La vamos pegando, como ves en la imagen, con silicona caliente. ¡Gracias! 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 También con cuerda vamos a cubrir la parte de abajo del bote. ¡Gracias! Ya tenemos el bote decorado con la cuerda. Y también lo vamos a decorar con trozos de servilletas que me sobraron de otro trabajo. Para el decoupage voy a utilizar pegamento mate de Coart. Aplico el pegamento por encima de la servilleta con mucho cuidado y voy decorando con ella todo el bote. Aplico el pegamento por encima de la servilleta con los pequeños trocitos de servilleta. ¡Gracias! 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 Música Cuando el decoupage esté seco, vamos a aplicar una capa de barniz satinado de Coart para proteger nuestro trabajo. No es necesario que apliques el barniz sobre las cuerdas. Música Música Con la ayuda de una troqueladora voy a cortar unas flores y hojas de fieltro. Puedes utilizar flores secas, flores de lazo, de goma eva o cualquier tipo de flor que te guste. Música Música Una vez recortados los adornos, los voy a pegar con silicona caliente. Música 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 Y ya tengo terminada la primera idea de reciclado. Vamos con la segunda. Música Música Para empezar con el trabajo, pintaremos los laterales del bote y dejaremos la parte central sin pintar, solo los laterales. Lo vamos a hacer con pintura latiza Chalky Finish de American Deco Art en color carbón. Como ya sabréis, la pintura latiza no necesita imprimación previa, así que pintamos directamente con esta pintura. Vamos a dejar las dos ventanitas centrales sin pintar y pintaremos los laterales y la parte de abajo. Música A continuación, vamos a pintar la tapa del bote con pintura latiza en color siempre. También puedes pintarlo con gesso. Música Ya se ha secado como veis la pintura del bote y ahora vamos a aplicar una capa de craquelador medium de American Deco Art de un solo componente. Lo vamos a aplicar sobre la parte que hemos pintado en negro. Una vez hayamos pintado toda la zona negra con el craquelador, vamos a dejarlo secar completamente. Música Ya tenemos seco el craquelador y ahora vamos a pintarlo con la pintura acrílica de American Deco Art en color crema de leche. Aplicamos la pintura sobre el craquelador intentando no pasar dos veces el pincel por el mismo sitio para no arrastrar el producto que queda debajo. Y con el pincel bastante cargado de pintura, de esta forma se hará un craquelado grande. Música Podéis ver como se va craquelando justo cuando voy pintando. Y volvemos a dejar libre sin pintar las dos ventanitas, las de delante y las de detrás. Ya se ha secado la pintura y como veis fijaros como ha quedado el craquelado de bonito. Ahora con un trozo de papel de decoupage voy a medir aproximadamente lo que cubre la ventanita que he dejado y lo voy a recortar en esa medida. Música Y hago lo mismo con otro trozo de papel en la parte de detrás. Música Cuando haya recortado los trozos de papel voy a hacer unos pequeños cortes a todo alrededor para que el papel se adapte a la forma curvada del bote. Música Ya tengo el papel recortado y ahora para que se vuelva más flexible y manejable vamos a aplicar un poco de agua con un spray por la parte de atrás. Música Hacemos esto en una ventanita del bote y después cuando esté seco hacemos la parte de atrás para que la parte que acabamos de hacer no se estropee. Tenemos que esperar que se seque. Música Mientras seca el decoupage vamos a pintar la tapa del bote. Para ello vamos a utilizar la pintura de American Deco Art en color rosado. Música Música Con la pasta de textura de American Deco Art en color oro brillante y una pequeña bolsa de plástico vamos a crear los relieves. Música Introducimos dentro de la bolsa una pequeña cantidad de pasta de relieve. Música Empujamos la pasta hacia la esquina de abajo de la bolsa y cortamos la puntita. De esta forma podemos aplicar la pasta de relieve como si fuera una manga pastelera. Y ahora solo nos queda ir decorando todo el borde del papel de decoupage. Música Música Recuerda que tienes que dejar secar una cara antes de hacer la otra. Música Música Además del borde también voy a pintar unos pequeños puntitos para decorar. Música También voy a pintar unos puntitos sobre la tapa. Música Ya se ha secado el relieve y ahora para proteger el trabajo vamos a aplicar una capa de la tapa. Música 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 Para completar la decoración del bote voy a poner un trozo de puntilla en la tapa y la voy a pegar con silicona caliente. Música Y para tapar el principio y el final del encaje voy a pegar tres rositas de lazo. Música Música Y ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y comparte el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Música 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 Gracias.